La Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, acaba de decir que comenzó la segunda ola en el país. Evidentemente estamos viviendo ya un momento complicado. Ahora empieza, cuando termina, imposible saberlo, ¿no? Imposible saberlo, habrá que ver cómo transitamos esta situación. Vamos a saludar a la doctora Laura López, a la titular de Epidemiología de la provincia. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Me está escuchando, doctora? Sí, sí, lo escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos perfectamente bien ahora. Bueno, doctora, han comenzado a subir los contagios, ¿no? Mucha gente hisopándose. ¿Qué esperan para los próximos días? Bien, sí, estamos viendo un incremento del testeo que también puede estar acompañado de las recomendaciones que estamos dando para esta época de fiestas, que se estén previamente a poder transitar estos días, este fin de semana largo, y posteriormente también los esperamos todo el domingo para que puedan testearse previo al ingreso a las escuelas, previo al ingreso al trabajo. Lo que sí estamos viendo, que no todos los que están yendo poseen síntomas, están yendo de forma espontánea a testearse, y eso, bueno, habla también y nos da un aliciente de que por lo menos no se están detectando como contactos estrechos ni tampoco como personas sintomáticas, por eso creemos que esta demanda responde a las recomendaciones para esta fecha. No obstante, estamos obviamente, y eso lo están viendo ustedes, con un incremento de casos. En el día de hoy recién acaban de subir el reporte 1.194 casos en la provincia, ya son ya varios días para nosotros con más de 1.000 casos, que eran cifras que veíamos en meses anteriores cuando estábamos en la primera ola. Decir que estamos en la segunda ola, la verdad que es muy apresurado, sí estamos viendo este incremento y estamos trabajando con todos los municipios para que rápidamente puedan trabajar con sus equipos para testear, porque es en definitiva quien va a permitir identificar rápidamente los casos, aislar y supervisar este aislamiento para evitar y cortar la cadena de transmisión que va a hacer que se contenga esta situación y que no pase a ser una segunda ola o no pase a un mayor rebroche. Esta mañana en la radio, en el programa, doctora, hablaba con gente de Brasil, con especialistas brasileños, me decían, cerca de 4.000 muertos habían tenido ayer, 300 personas murieron en San Pablo sin encontrar cama de terapia intensiva, en una de las grandes metrópolis de Sudamérica. Hablan de la cepa de Manaos, del riesgo, porque es sumamente contagiosa. De estos nuevos infectados en Córdoba, ¿han aparecido varios casos con estas nuevas variantes? Bueno, los últimos reportes que dimos son los que se detectaron por ahora. Hay 15 personas, 16 personas, perdón, con cepas o variantes de interés de salud pública, que son 9 personas con variante Manaos, que es lo que también veníamos informando anteriormente, y 5 personas con la variante Reino Unido, 6, perdón, personas con variante Reino Unido. Por el momento no se han detectado nuevos viajeros con estas variantes, pero es indispensable ante la situación que estás mencionando respecto a Brasil. También contarles que Uruguay está también muy complicado, Chile también está muy complicado, con unas altas tasas de ocupación de camas, pero verdaderamente Brasil es el que más preocupa, si se quiere, internacionalmente por esta alta letalidad que está teniendo en estos días por un sistema saturado ya de varias semanas. Sí, la verdad que es alarmante lo que está pasando en Brasil, también en Paraguay. Bueno, lo de Chile es muy llamativo porque es el país que más ha vacunado en la región. Nos decían los especialistas chilenos que el dato es que mucha de la gente infectada es gente joven, porque han vacunado ya prácticamente a todos los adultos mayores. Sí, eso es un dato que se está viendo internacionalmente, que la edad de los contagios está disminuyendo, es algo que también lo estamos viendo a nivel de país, a nivel de la provincia de Córdoba. Los menores de 39 en este momento son los que más casos registran y con ello también todo el perfil de transmisión que ya venimos viendo hace ya tiempo con estos contagios dentro de sus vínculos cercanos, dentro de lugares privados o espacios domicilios particulares. Doctora, en Córdoba, ¿cuál es el perfil de la persona que está internada? ¿Siguen siendo adultos mayores los casos que se complican? ¿Ha ido cambiando con el paso de los meses, con el transcurrente de la pandemia? No, siguen siendo adultos mayores, adultos con comorbilidades. Lo que sí se ve en algunas localidades del interior es, digamos, estos adultos con consultas tardías. Por eso insistimos fehacientemente y fervorosamente en que es importante la consulta temprana ante síntomas, aunque parezcan leves porque los pacientes se agravan en muy poco tiempo, en el día 3 y en el día 8 de la enfermedad es el periodo crítico donde puede presentar formas graves que lamentablemente cuando ya llegan a un sistema de salud que llega la persona muy complicada es muy difícil revertirlo. No quiere decir que no se revierta, pero es mucho más complicado, hay más días de internación, digamos, no es una situación favorable para un paciente. Doctora, hemos visto mucha gente en todos lados hoy, las salidas de la ciudad estaban repletas de vehículos que a paso de hombre avanzaban rumbo a las sierras, el porcentaje de reservas es altísimo. Mucha gente dice, bueno, me voy porque tal vez sea la última escapada, la última salida antes de que nos vuelvan a cerrar. Existe casi la convicción de que serán necesarias medidas más drásticas. ¿Ustedes van a analizar la situación a partir del lunes? Algunos dicen, esta multitudinaria movilización de turistas, de gente que viene de distintos puntos del país y de los mismos cordobeses que se están yendo a las sierras, va a repercutir en aproximadamente dos semanas. ¿Cómo lo viven ustedes desde el sector epidemiológico? Bueno, nosotros en ese sentido, bueno, seguimos insistiendo en algo que no es nuevo para todos los municipios. Nos hemos reunido esta semana con las localidades turísticas, nos hemos reunido con todos los intendentes, no solamente para hablar de vacunas, sino también para el contexto epidemiológico. También haciendo hincapié en que es necesario tener más presencia de los municipios en todos los lugares que conoce el municipio, que hay mayor aglomeración de personas, para supervisar todo lo que tiene que ver con el uso correcto del barbijo, con el distanciamiento, que es lo básico y lo fundamental para poder reducir la transmisión. Vamos a, y en esto siempre puntualizamos, no hay un riesgo cero. Sí hay medidas que puedan reducir al máximo la suma de todas esas medidas, reducen al máximo los contagios. Doctora, nos ha agarrado el otoño con pocas vacunas en el país, comienzan las afecciones respiratorias, hay cambio de clima, hay días muy soleados, muy templados y de golpe a la noche refresca. Bueno, ¿qué pasa con la vacuna antigripal? Ya llegó la vacuna contra la gripe, uno se puede vacunar contra la gripe y vacunarse contra el COVID, hay que dejar pasar varios días. ¿Qué están sugiriendo con respecto a la antigripal? Bueno, por un lado, algunos laboratorios privados están recibiendo ya dosis de vacunas antigripal, por eso es muy importante contarle a las personas que antes de colocarse la vacuna tienen que pasar 14 días desde la aplicación de cualquier otra dosis de vacuna, siempre se debe priorizar la aplicación de la vacuna COVID respecto a la vacuna antigripal y obviamente siempre cualquier tipo de vacuna o situación que ponga en riesgo la vida de la persona es la vacuna que va a priorizar, como por ejemplo un accidente tetanígeno o por ejemplo una mordedura de perro que se va a priorizar en ese caso, colocar esas vacunas primeramente y después de 14 días colocar o la de coronavirus o la antigripal respecto a lo que le toca, ¿no? Doctora, se vienen meses complicados evidentemente, ¿no? Sí, se vienen meses con un panorama totalmente diferente que teníamos el año anterior donde tenemos presencialidad también en las escuelas y es algo que queremos preservar, por eso también estamos trabajando intensamente con el Ministerio de Educación para fortalecer los protocolos para incentivar todo lo que es la ventilación en invierno donde uno tiende a encerrarse, recordar que la mejor medida para estos momentos es la ventilación adecuada de los ambientes. Doctora, mucha gente hoy haciéndose hisopar, extendieron el horario hasta las 16, ¿qué va a pasar mañana? Mañana no se hisopa, mañana sí se hisopa, sabemos que mañana no se vacuna, pero ¿qué pasa con los hisopados? Mañana van a estar abiertos todos los centros de hisopado, de testeo, hasta las 16 horas y el día domingo de 9 a 22 horas con horario extendido para que también puedan testearse y regresar el otro día al colegio o al trabajo de forma segura. Si por usted fuera, ¿no? No le pido que me haga un anuncio, porque muchas veces este tipo de anuncios tienen que ver con lo político, hay decisiones que no solamente toman los médicos, sino que son decisiones políticas. ¿Cuál es su opinión? ¿Hay que cerrar más cosas? ¿A partir de la semana que viene hay que imponer más restricciones? No, verdaderamente, y como nosotros también estamos trabajando con las personas, hablar en este momento de restricciones es un poco complicado viendo la situación económica que está atravesando el país y también la provincia, la situación económica que vemos también en las personas en las que estamos abordando también en la patología. Creo que debemos crear más conciencia ciudadana para que podamos seguir con las mismas actividades que tenemos, obviamente aumentando, no obstante estas decisiones que nombras se toman obviamente viendo también el perfil epidemiológico de lo que está ocurriendo en el momento. Por ahora no se ha ni siquiera mencionado llevar alguna restricción, también recuerdo que las restricciones están dentro del ámbito municipal, por eso muchos municipios han dictado restricciones como el municipio de Río Tercero para poder reducir, es una herramienta más que puede llegar a controlar la transmisión, pero es una herramienta más y en eso también tenemos que ser conscientes de que si la población no adopta las medidas de prevención, esa medida tampoco va a tener el efecto deseado. Doctora, muchas gracias, buenas noches, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias a la doctora Laura López, la titular de Epidemiología de la Provincia. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Hugo Pisi, infectólogo, epidemiólogo, un hombre de vasta trayectoria, que está siguiendo minuto a minuto la situación. Hola doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Petete lo saluda. ¿Qué tal Petete? El gusto de escucharte, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno doctor, estamos complicados, ¿no? Estamos complicados. Ya he dejado de ser tan optimista como era antes, porque haciendo una reflexión de que no hemos podido dominar el virus que asoló el año pasado y hemos tenido 16.000 casos, imagínate cuando lleguen estas, que prácticamente están en el país, están en la provincia de Buenos Aires, están en Corrientes. Lógicamente va a ser muy complicado, muy agresivo son estos dos que han llegado, tres. Entonces vamos a tener 70% más de contagiosidad y un 30% más de letalidad. Simplemente hay que mirar a los vecinos para darse cuenta cuál es la situación real, ¿no? Claro, lo que está pasando en Brasil es impresionante, ¿no? 4.000 muertos por día, que 300 personas, me decía esta mañana el doctor Tamaño, desde San Pablo, hayan muerto sin acceso a una terapia intensiva. En San Pablo, ¿no? En un pequeño poblado del nordeste de Brasil, habla a las claras de que el sistema en Brasil, por ejemplo, ha detonado. ¿Corremos riesgo de ser Brasil, doctor? No, si la gente nos ayuda, me da la sensación que no, pero todos los vecinos están muy complicados. Yo tuve un reportaje con un diario de San Pablo y me contaba el periodista que realmente hay jóvenes de 22, de 25 años, porque esto ataca mucho a los jóvenes. Y realmente está sucediendo lo que sucedió en Alemania, que en algún momento nosotros lo contamos a toda Europa. Pero además hay un dato, que te doy un dato absolutamente novedoso, que da la sensación que la Manaos está haciendo una variante como si de pronto hicieran, diríamos, una asociación con la inglesa y las dos juntas son muy parecidas a las sudafricanas. Esto está sucediendo en Brasil. O sea, te estoy contando datos que acabo de hablar por teléfono con gente de los Valdocruz. O sea, hay una variante en este momento de la cepa Manaos en Brasil. Y hay que tener mucho cuidado, porque ese 35% que nunca nos ayudó, que siempre nos dio la espalda, ahora va a tener que cambiar, porque no puede ser de que ayer se hayan desactivado 24 fiestas clandestinas. Por lo cual yo infiero que debe haber habido 400. Y donde algunos de ellos, en algunos lugares, por hisopado, había un 10% contaminado en una, asintomático, ¿no? Un 15% en otra. O sea, yo creo que los jóvenes, nos hace falta que los jóvenes, que han sido realmente indisciplinados en los cinco continentes, de pronto entiendan que la situación es grave. En Europa, en este momento, el 75% de las autopsias, Alemania, Francia y demás, son sobre jóvenes. ¡Qué tremendo! Y cuando los abren a los cadáveres, los grandes vasos, aorta, femoral y demás, tienen coágulos, émbolos y trombos, que es la causa de la muerte. Pero no tenían ninguna enfermedad previa. No tenían diabetes, no tenían hipertensión. O sea, que guarda con eso de los adultos mayores y demás. Las cosas han cambiado. Claro, han cambiado y lamentablemente, para peor. Doctor, usted es partidario de medidas más restrictivas, ¿no? De medidas más fuertes. Bueno, yo lo dije a eso en todas las mesas que asesoro. Primero, yo dije que había que ser mucho más rígido, porque evidentemente, vos mencionas Brasil. Paraguay, Petete, Paraguay, los privados, están donando sillones de living. Escucha esto, porque esto es una cosa espantosa. Yo nunca la vi, en toda mi vida de médico, extensa vida, nunca vi cosas así. Están donando sillones de living para poder ponerlos los enfermos en el patio del hospital o en los pasillos. Paraguay, si Brasil está incendiado, Paraguay explotó. Espantoso, la verdad que espantoso. Doctor, da la sensación de que la política se mete siempre en este tipo de situaciones, pero hoy está más vigente que nunca. Hay un proceso previo electoral, nadie quiere ganarse la enemistad de la gente. Antes se cerró cuando no pasaba casi nada. Ahora dicen que van a mantener abiertos en defensa de la economía los mismos que cerraron antes. Bueno, hay un tira y afloje y muchas especulaciones tratando de deslindar responsabilidades diciendo, bueno, desde el Gobierno Nacional, que decide el gobernador. El gobernador dice, que decide el intendente. El intendente dice, me lo pidieron los científicos. Bueno, hay una situación por demás compleja, ¿no? La realidad es exclusivamente de que nos han agrandado el arco y evidentemente tenemos todos los vecinos en una situación calamitosa. Yo siempre dije, tiene que haber ineludiblemente cierre de fronteras. Y fíjate vos que si querés te doy el dato para que lo entreviste. Yo le pedí a determinada gente que fuera a averiguar a los mercados de abasto de distintos lugares si a los camioneros que hacían el transporte bioceánico los habían hisopado. Y acá en el mercado nuestro hay tres que contestaron que no los habían hisopado, que recién ahora han puesto un retén creo que en San Francisco, pero ni siquiera ahí en Paso de los Libres. Ahora parecería que sí. Entonces, yo digo que te han agrandado el arco porque te mandan gente que te trae el virus de México. Gente que te trae el virus que todavía no volvió de Brasil. O sea, fronteras porosas, gente que está afuera, que algún día me interesaría que hables con un psicólogo para preguntarle, porque yo nunca lo pude entender, ¿cómo puede ser irse con la familia de vacaciones a Brasil? Hay como 7.000 personas en Brasil todavía que no volvieron. Eso es ir a la guerra. Doctor, le agradezco estos minutos. Muy gentil con nosotros como siempre. Buenas noches. Hasta pronto, amigo. Buenas noches. Buenas noches.